... Tenemos a Lucas conectado, así que lo saludamos. ¿Cómo está Lucas? Acá Felipe oficina, Giselle Muñoz, Tito y Gillo, si querés. ¿Cómo estás? Bienvenido, Lucas. Hola Tito, hola a todos los compas ahí, gracias por el llamado y por el espacio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien acá, medio alarmado por esta situación que le sucedió, querías que nos cuentes un poquito más. Sí, bueno, primero presentarnos, somos el colectivo Viaje Jujuy por la Memoria, como bien contabas. Viajamos acá específicamente a la Marcha de Apagón, pero aprovechamos que venimos para acá y hacemos un viaje más largo. Nosotros, es un viaje de nueve días, somos un colectivo de murlas y artistas, porque también viajan artistas. Este año tuvimos a la cultura hasta en el barrio, que son unos compas de Mar del Plata, que hacen rap a conciencia. Nosotros venimos a Purmamarca, llegamos el domingo, a la madrugada. El mismo domingo, al mediodía, a la tarde, hicimos una actividad en lo que es la plaza de Purmamarca, con los familiares detenidos y desaparecidos de Purmamarca, que son cinco. Hacemos esa actividad en homenaje a ellos, reivindicando su memoria, y también les mando un poco del arte que hacemos nosotros, porque salimos con las murlas tocando, tocando críticas. Invitamos artistas del pueblo, que vienen a tocar también, y bueno, lo hacemos conjunto con los familiares. La actividad sería muy linda. Después, al otro día, el lunes, fuimos a Chalala, que es una comunidad que está cerca de Purmamarca, que lo hacemos todos los años. Nosotros no solo venimos a participar de las actividades de derechos humanos, sino que también venimos a traer un poco nuestros talleres, que son talleres de intercambio cultural, con la comunidad en este caso. Compartimos lo que es el carnaval, y hacemos talleres de infancia, y traemos donaciones también. Siempre, todos los años nos piden algo diferente. Este año nos pidieron platas y botines que necesitaban para los clubes. Así que, bueno, este es un viaje que viene organizándose hace tres meses ya, desde Buenos Aires. Hacemos movidas para poder juntar donaciones, para poder juntar plata, como somos un colectivo grande, para poder comer bien acá, y demás cuestiones. Tenemos que tener un fondo. Bueno, después de ese lunes, lo que viene es la EMA, son las actividades de la EMA. Como contaba Tito recién, este año nos tocó quedarnos en Purmamarca. Solo fuimos el miércoles a la marcha, ahora les voy a contar por qué. Más o menos de un pantallazo, Tito. Nosotros organizamos con Capoma, que es la Organización de Derechos Humanos, ese es el Centro de Acción Popular Holga Marte de Aredes, que son los que organizan la marcha, son los que nos consiguen lugares en la EMA. Este año nos habían consiguido el Club Arrieta. Lo habían acondicionado todo para nosotros. Es un viaje muy familiar este, entonces necesitamos tener el lugar bien acondicionado, con ducha, con cocinas. Bueno, habíamos consiguido ese club y nos llamaron el mismo miércoles, que estábamos a salir para allá, dos horas antes de salir, nos llamaron diciendo que le habían dado de baja al club, la comisión directiva. ¿Y por qué? Y el grupo de padres de fútbol los habían dado de baja, con miedo a que, lo que dicen ellos, es miedo a que le den de baja a los torneos. Esto es claramente un proceso que lleva a cabo la empresa LEDMA hace muchos años. Ya le ha pasado a los organismos de derechos humanos, muchos años anteriores. Es una práctica que usan, amenazan a la gente del lugar, para que no nos den lugar a nosotros, porque tengamos en cuenta que la empresa tiene mucho poder ahí. Es un casi, viene de familias, es un traigo muy grande, es una dinastía que tienen ahí casi. Manejan todo, manejan el municipio, manejan a la gente, porque les dan trabajo a la gente también. Entonces es una práctica que viene llevando a cabo hace mucho. Seguramente habrán amenazado al club. Por eso el club tomó la decisión de darnos de baja al lugar. Y bueno, pasó que nos tuvimos que quedar acá en Purgomarca. Estamos lejos de LEDMA, acá tres horas. Entonces nos tuvimos que levantar. Nos levantamos ayer. Si querés, ¿puedes apuntarle un poco la marcha? O para un poquito para que me truente otra cosa. No, 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 me sorprende, no, 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 digo, a ver, creo que ustedes por ahí, o quizás el club no quiere reconocer formalmente que fue amenazado, pero nosotros podemos asegurarlo, ¿no?, que fue amenazado por LEDMA. Es lo que estoy diciendo, es una práctica que utiliza LEDMA. Ya lo ha hecho con los organismos. Los organismos paraban en, por ejemplo, estaba la escuela de cerámica, ahí en LEDMA, que siempre paraban los organismos. Algunas hamburgas que no estaban dentro de este colectivo, como Los Verdes o Que Pachamama, y también paraban ahí. Nos lo dieron de baja ya hace como seis años ese lugar. Y fueron bajando lugares, o sea... Ya se acordará, hay diferencias muchísimas, pero digo, estos aprietes corporativos, si querés, donde tiene más presencia una empresa o un empresario que quizás la memoria, la verdad y la justicia, ¿no?, la pelea por los derechos humanos es el tema del lago escondido y lewis, ¿no?, donde también hay todo un conjunto, si querés, de vecino o aparato paraestatal que controla la región. Y acá, por lo que vos contás, es similar. Es así, es así. El aparato estatal le responde a la empresa acá. El municipio, la policía, le responden a la empresa. Pero bueno, nosotros siempre, vengo diciendo hace dos o tres días que nos dieron baja el lugar, mientras más nos peguen, más vamos a luchar. Y es así, porque así nos lo inculcaron los compañeros y las compañeras. Somos la voz de los desopresidos. Y así fue, por eso decidimos ir a marchar igual. Más allá de la situación política de Jujuy, que hay una persecución política e ideológica, que son prácticas muy parecidas a la dictadura. De un Estado persiguiendo a dirigentes, persiguiendo a militantes. No lo vamos a comparar porque es otra cosa. Eso fue un terrorismo de Estado. Esto se está haciendo en democracia. Pero bueno, las prácticas son bastante parecidas. Es el poder económico manejando todo el aparato del Estado. Y la ESMA es la gran representación de eso, ¿no? Pero bueno, marchamos. Ayer, igual, salimos de acá a las cinco y media de la mañana, casi. Hicimos un gran esfuerzo. Bueno, en el medio, también volviendo, se nos rompió el micro. Pero bueno, la marcha estuvo muy bien. Fue mucha gente, fue muy multitudinaria. La verdad que fue... Cuando nosotros venimos acá, fue una de las más grandes. Se ve que la conciencia de los compañeros y las compañeras de que la situación de política de Jujuy que hay, que tuvieron que venir. Y bueno, movilizaron mucho el San Salvador, muchas organizaciones. La CCC, la Tupac... Digo, vos venías antes a otras marchas y había mucha más gente, pero porque la Tupac metía 50.000 personas, ¿viste? No sé, estoy exagerando, igual con el número, pero metía 10.000, 30.000 personas metía. Sí, sí. Y después no había tantas otras organizaciones. Era más que nada ellos, la CCC. Y además, ayer hubo mucha gran cantidad de organizaciones que participaron. Y la verdad que, bueno, una vez más, pudimos gritar nunca más, pudimos reivindicar la memoria de los compañeros y pudimos venir a denunciar de la complicidad civil de la empresa en la dictadura, que se han llevado a los compañeros, a los 400 compañeros que se llevaron, de los cuales 33 que sí han desaparecido, se los llevaron con camiones de la empresa. Y la gran responsabilidad acá de Blacker, ¿no? De Carlos Pedro Blacker, que sigue impune, sigue impune, se está muriendo, impune. Y eso hay que seguir diciéndolo, hay que seguir exigiéndolo. Y la mejor manera es estar acá presente. Y ayer se notó. ¿Y cómo surge de las murgas, empezada con esta cuestión de Jujuy por la memoria, este viaje a Jujuy por la memoria? Porque entiendo que van todas murgas, murgueros y murgueras. Sí. Bueno, a fines de los 90 o principios de los 1000, no sé bien la fecha, los verdes de Montserrat empiezan a venir a marchar, a la marcha de Abaón. Empiezan a ver los verdes de Montserrat. Y bueno, en uno de los viajes, los invitan a los pitucos. Los invitan a los pitucos. Y empezamos, vinimos, creo que vinimos dos años seguidos con ellos, hasta que en un año decidimos sacar un micropropio. Un compañero nuestro, Abel, que ya no está más en la Murga, se vino a vivir a Purnomarca, entonces teníamos los contactos para poder parar acá. En la ESMA siempre paramos en el Jardín de Isla, que es una sobreviviente, una ex que tenía de allá. Y bueno, empezamos a sacar el micropropio. Esto es a partir del 2009, que los pitucos empiezan a sacar lo que es el viaje a Jujuy por la memoria. Más o menos funciona como lo que es Murga por la identidad, que es el viaje a Jujuy por la memoria. Más allá de que la organización sea el hospital, es abierta, la participación está abierta para el que se quiera sumar, para cualquier Murga o artista que quiera sumarse. Y por eso empezamos a organizar todo de acá con reuniones abiertas, a participación abierta, y todo sale horizontalmente de esas reuniones. Lo mismo pasa acá. La verdad que somos un colectivo que viene ya hace muchos años trabajando, sacando este viaje, y laburando y organizando este viaje. Entonces ya está todo, la verdad que está todo muy afilado. Es cuestión de juntarse, hacer las reuniones, generar consensos y acuerdos, y acá laburan todos. Somos 120, que estamos los 120 laburando, y es muy lindo. Es una experiencia hermosa. Es una experiencia hermosa venir acá al norte de Jujuy también a compartir lo que es el carnaval con las comunidades. Porque, bueno, más allá de que vayamos por la cuestión de memoria de la justicia, también venimos a hacer lo nuestro, que es dar talleres y generar conciencia de lo que es el carnaval. Y, bueno, más o menos te decía que funciona como Mora por el día, porque Mora por el día lo organiza el Frente Murguero, pero después la convocatoria y la organización es abierta. Por eso es lo comparado, ¿no? Lucas, Lucas Giselle Muñoz te habla. En el comunicado que estaba leyendo, mencionan que son 39 años y nunca hubo un incidente. Bueno, si bien comentaste que, bueno, hubo otras situaciones en donde también hubo censura, ciertos movimientos de derechos humanos, ¿notás que en este año particular la coyuntura política y todo lo que está pasando en Jujuy? Bueno, vimos hace 15 días cómo la policía entraba a los comedores, a las organizaciones, sin importar si había niños. Están envalentonados, digo, como que ya no... Están demostrando lo que son capaces de hacer en caso de que vuelvan al poder. Digo, ¿vos notás esto particularmente en este año que pudieron volver después de la pandemia? Sí. Primero, hola, Giselle, ¿cómo andás? Bien. Primero, estas prácticas salieron suceder desde la empresa, pero como eran organizaciones chicas, conseguían otros lugares. Esta es la primera vez que pasa porque nosotros somos un colectivo muy grande y los otros lugares que nos pudieron conseguir no eran adecuados para que lo hacemos nosotros, primero. Y sí, es la primera vez a nosotros y que una organización no puede parar en la ESMA esos días de la versión apagón. Y segundo, sí, primero creo que volvieron al poder porque todas estas prácticas las está haciendo el gobierno de Gerardo Morales que es el gobernador de Jujuy. No sé si iba por ahí la pregunta, no la entendí muy bien, pero bueno, sí, volvieron al poder porque justamente Morales... han marchado, ya están volviendo, ya regresaron, ¿cómo sigue? Mirá, ahora estamos en Purma en el último día, el último día del viaje es el día de descanso que comemos la asada, estamos haciendo la asada ahora, armando todos los bolsos, y bueno, nada, asadito, compartir la última del viaje y ahora ya pegamos la vuelta para llegar mañana a la noche y ya vamos a ir. Ah, buenísimo, buenísimo, Luquita, bueno, te agradecemos tu paso acá por Conjura Rebelde y nada, esperemos que para el año que viene esto se solucione porque este viaje fue la vuelta tras pandemia, ¿no? Sí, vamos a seguir volviendo, Capito, vamos a seguir volviendo porque no nos van a... Si los compañeros, si después de que desaparecieron 30.000 compañeros seguimos estando en la calle que es lo que nos enseñaron los organismos, tenemos que seguir tenemos que seguir ahí y nos van a tener que pegar mil veces para que no... Igual vamos a seguir siendo igual porque es como decía antes, mientras más nos peguen más vamos a luchar. Y el año que viene vamos a hacer más, que sepan que vamos a hacer más. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Lucas, saludos ahí a todos los compañeros y las compañeras que se han hecho este viaje y que realmente nos sentimos representados por todas y por todos ustedes porque nos llena de emoción. El otro día hablábamos en Carnival, en los barrios creo que vino Alan al programa y también hablábamos un poco del viaje, era la previa al viaje porque salían al otro día y bueno, acá es como que le estamos dando un cierre en este programa. Bien, buenísimo. Bueno, un poco de solidaridad con ustedes y aprovechen y al menos disfruten un poquito de ese asado. Sí, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio principalmente y bueno, nos vemos ahí en la lucha siempre. Dale, un abrazo grande. un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias.